La verdad que un balance muy positivo, poder ver traducido todo lo que se ha trabajado durante el año en estos más de 10 proyectos que hemos podido aprobar, donde se ha podido establecer un debate con todos los concejales de las tres localidades, donde se pueden escuchar las diferentes voces de todos los partidos políticos, de los diferentes bloques y poder haber llegado a consensos para sacar declaraciones que van a ser en beneficio a las tres localidades, me parece que es muy importante. Hemos podido lograr más de 10 proyectos, que esperemos que se vean traducidos en el corto tiempo en obras para los vecinos. Ha sido una experiencia que nos ha llevado a concretar estas sesiones que tuvo el Parlamento de Gran Jujuy, en donde se han presentado diferentes proyectos con temáticas que la población desde hace un tiempo viene reclamando y como estrategia de trabajo presentar en forma conjunta hacia Nación con respecto a lo que es el tema de la obra pública y que hoy, lamentablemente, después de las elecciones, vemos con gran preocupación que no se puedan llegar a concretar todos estos relevamientos y estas necesidades que tiene cada uno de los ciudadanos, de los lugares que nosotros hemos presentado proyectos, resolviendo la vida y muchas veces cuidando la vida de muchos ciudadanos de esta gran área metropolitana que hoy es el Gran Jujuy. Bueno, la verdad que es un trabajo intenso, esto que yo decía recién del proceso de integración tan importante, en este caso, iniciando con tres municipios, el de Yala y el de Palpalá, agradecer particularmente a los intendentes de las distintas jurisdicciones y, por supuesto, a los presidentes de los consejos deliberantes, a Juan Cabeza, presidente del consejo deliberante de Yala y a Fabián Rodríguez, presidente del consejo deliberante de Palpalá. Pero ahora también con la idea de sumar, y esto ha sido aprobado el día de hoy, al municipio de San Antonio, como una forma de seguir este proceso de integración, sobre todo pensando en que la articulación en conjunto, en que el trabajo en conjunto nos da más fuerza. No es lo mismo una ciudad como la de San Salvador de Jujuy, con 316.000 habitantes, 310.000 habitantes, que poder trabajar con todo el Gran Jujuy, que realmente es un conglomerado urbano mucho más grande y que de alguna manera permite ser escuchados de manera más fuerte. Y esto particularmente teniendo en cuenta que hay muchas obras públicas que son necesarias que se realicen, que necesitamos contar con el apoyo tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, que hay subsidios que llegan a nuestros vecinos a través, por ejemplo, del sistema del transporte que hay que defender, que hay que de alguna manera explicar que son necesarios para garantizar las prestaciones de los servicios. Así que todas estas temáticas han sido, por supuesto, debatidas. Se han aprobado algunas declaraciones que tienen que ver justamente con la necesidad de contar mayores cantidades de accesos y garantizar la seguridad vial sobre ruta 66 en la zona sur de Palpalá y en la zona de Alto Comedero. Realmente esto es un pedido que hacemos a vialidad nacional, que es importante que se pueda analizar técnicamente y dar una solución, porque hoy los vecinos de tanto el sur de Palpalá como de Alto Comedero sufren inseguridad vial y sufren realmente complicaciones de congestión en esos sectores. Se han tratado, por supuesto, las temáticas internacionales, sobre todo la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, pidiendo, por supuesto, que prime la paz y que se vuelva a la resolución a través del trabajo diplomático. Se han tratado temas que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra historia, como viejas casonas que tenemos a lo largo del Camino Real en Palpalá, en Jujuy, en Yala, y también que tienen referencias históricas importantes, como en el caso nuestro, la Casona de los Molinos, donde incluso fue cartel general del Ejército del Norte. Así que, bueno, todas estas temáticas han sido debatidas en un amplio consenso, porque esa es una de las características que tiene el Parlamento del Gran Jujuy, requiere de dos tercios para que cualquier iniciativa sea aprobada, es decir, que hay un trabajo previo muy importante, que es buscar los acuerdos necesarios, pero han sido aprobadas todas por unanimidad.